Hola amigos, bienvenidos un día más a mis recetas caseras como yo digo, de andar por casa, las que yo hago cada día hoy voy a haceros unas judías verdes que he comprado, veis con patata, en una salsilla de nueces podéis ponerle el fruto seco que queráis yo tenía hoy nueces entonces mirad, os doy un repaso de los ingredientes aparte de las nueces, le pondré unas 6 nueces o 7 picaditas un poco de comino, pimentón dulce, sal, un poco de pimienta el aceite de oliva virgen extra un tomate pequeño, media cebolla, un trocito de pan cuatro patatas nuevas aquí tenemos las habichorillas o judías verdes que le voy a quitar los extremos y algunos de los filamentos pero son tan tiernas y tan pequeñitas que no me hace falta tres dientes de ajo pequeños, en mi caso podéis poner dos grandes y nada, la sartén y luego, pues siempre que yo tengo un caldo casero le podéis poner una copita de vino yo en este caso solamente le voy a poner el caldo bueno, pues vamos por partes en primer lugar voy a trocear y a limpiar bien las judías las patatas las pelaré también y las trocearé los ajos y la cebolla y comenzamos con la receta y aquí lo tenemos ya todo preparado, veis, la patata la he chasqueado la tengo aquí en agua, en trocitos pequeños he lavado muy bien las judías verdes y las he troceado le he quitado los filamentos, alguna nada más y las nueces, he cogido seis o siete nueces, las he troceado los tres dientes de ajo enteros, pelados y lo primero que vamos a hacer es colocar aquí, en esta sartén un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra esperamos que se caliente y lo primero que vamos a hacer es dorar nuestras nueces sin que se quemen, simplemente para darles un poquito de color echamos también nuestros tres dientes de ajo que se vayan dorando bueno, cuando vemos ya que los ajos, veis, están tomando colorcito apartamos aquí vamos a freír vuelta y vuelta nuestro trozo de pan y sacamos las tres cosas aquí al mortero, donde las voy a machacar para hacer el majado bueno, ahí tenemos los ajitos que los he apartado junto con las nueces nuestro pan tostado y ahora en este aceite que tenemos vamos a echar, que ya tengo aquí picada, en juliana nuestra cebolla le vamos a poner un poquito de sal bajamos la fuerza y ahora vamos a dejar que se poste toda esta cebolla unos cuatro minutitos aquí, mientras nuestra cebolla se va pochando poco a poco yo ya he partido el tomate que era que tenía en cuadritos y aquí he troceado el pan tostado junto con el ajito y las nueces le vamos a poner como una cucharadita de comino media cucharadita, así, de comino molido al final le voy a poner vino blanco he cogido un buen vino le voy a poner aquí un chorrito para que sea más fácil ahora machacarlo y también pues le voy a poner un poquito de sal y esto ahora, mientras se está haciendo la cebolla yo, con paciencia, voy a hacer un majón con todo esto a continuación ya la cebolla transparentada vamos a colocar nuestro tomate y vamos a dejar que también se cocine junto con la cebolla dos o tres minutos vamos removiendo mientras se está haciendo aquí el tomate con la cebolla yo continúo con mi majao mirad, se me había olvidado deciros yo le pongo o perejil o cilantro yo no tenía, le voy a poner un poquito de hierbabuena que también le da un sabor exquisito y se lo voy a mezclar también le ponemos un poquito más de vino ahí, un poquito y ya dejamos preparado este maravilloso majao que yo se lo pongo ahora veréis cuando en la parte casi final para que espese la salsa bien, el tomate ya se ha integrado le vamos a colocar una cucharadita de pimentón dulce ahí lo vamos a mezclar así y para que no se queme ahora vamos a colocarle lo que nos quedaba de en medio la media copita de vino vamos a dejar que esto evapore el alcohol durante dos minutitos el alcohol ya evaporado yo le coloco las judías verdes y las vamos a mezclar muy bien que se impregnen de todo el sabor nada las mareamos unos segundos le ponemos un poquito de pimienta sal una poca puesto que el caldo ya tiene sabor después ya es tiempo de rectificar si podemos bueno y ahora sería el momento de ponerle una taza de caldo y una taza de agua aquí tenéis la taza de caldo casera puede ser de verduras la mía es de carne le ponemos le ponemos y luego voy a echar también aquí un poquito de agua que dependiendo de las cantidades a lo mejor no es una taza de agua sino un poquito para que cubra pero en lugar de ponerla aquí yo después se la echaré también aquí para enjuagar el majado dejamos que empiece a hervir y lo tapamos 10 minutos un poquito de agua no le voy a poner una taza entera sino un poquito más que cubra un poco más así vamos a dejar que se cocinen 10 minutos a fuego medio alto y las tapamos pasados los 10 minutos le vamos a echar nuestras patatitas que he chasqueado en trocitos pequeños y los vamos a integrar en el guiso así le ponemos el resto de agua hasta que las cubra y ahora es el momento en el que yo le coloco el majado que habíamos hecho de nueces ajo hierbabuena y el pan frit listo esto se lo vamos a incluir aquí y esto lo vamos a enjuagar con otro poquito de agua enjuagamos bien con otro poquito de agua que no quede nada y se lo agregamos bueno ahora esto una vez que esté todo bien integrado vamos a dejar que se cocine de 20 a 25 minutos hasta que las patatas estén tiernas y el guiso vaya tomando consistencia así que lo vamos a tapar de nuevo y a partir de que empiece a hervir controlando un poquito el líquido pues lo vamos a tener eso 20 a 25 minutos bueno aquí tenemos que vaya haciendo chup chup veis que maravilla yo ahora lo voy a probar a ver que tal le falta un pelín de sal pues ahora es el momento de ponérsela bien ahora ya os mostraré finalmente la presentación esta salsa se reducirá un poquito lleva 10 minutos le quedan otros 10 hasta que la patata esté tierna pues esto ya está amigos mis patatas han estado yo ya lo he comprobado están tiernas 25 minutos y ahora os voy a dar un truco que esto es opcional pero a mí me gusta cuando hago este tipo de quesos digo perdón de guisos voy a batir levemente un huevo y le voy a poner una gotita de vinagre un chorrito lo mezclamos bien esto va a hacer que la salsita tome un saborcito muy rico y se lo echamos a nuestro guiso así y ahora ya apagamos y dejamos reposar unos 2 o 3 minutos antes de servir vamos a servir fijaros que maravilla si estuvierais aquí como huele ese toque de la hierbabuena que le he puesto al majado con la cremita esta de nueces es exquisita amigos si os ha gustado like campanita o el corazoncito allí donde me veáis yo siempre hago comida casera fijaros con que ingredientes más sencillos podemos realizar un plato maravilloso judías verdes con patatas en salsa de nueces nos vemos en la siguiente receta amigos muchas gracias por seguirme si os suscribís os saldrán las nuevas elaboraciones y por favor compartid que es muy importante para que mi canal sea conocido y crezca y también comentar de acuerdo muchísimas gracias de nuevo nos vemos en la siguiente receta les y y y y y y y y Gracias.